saludos que tal hoy voy a hacer un un corto un corto pero un poco largo para explicaros algo que me habéis pedido muchas personas que estáis notando que os está pasando estáis notando como un debilitamiento mental estáis notando un agotamiento físico y no obstante coméis dormís mal dormidos pero dormís pero el cuerpo no acaba de tirar parece como si la fe en las cosas se vaya alejando de vosotros se va alejando la fe después parece que el amor se ha alejado de vuestra vida que todo es por conveniencia y por un extraño interés no real y si resulta amigos y amigas de sabiens ojo que hay un vampiro energético o que es lo mismo una persona tóxica a niveles de usurpación de tú de tu energía y se nutren de ella vamos a hacer un análisis puede ser un simulacro puede ser una una demo pero vamos a ver si todo coincide porque estas personas que no tendremos que llamar de personas son seres barra entidades puede estar en vuestro entorno laboral en el trabajo en el entorno familiar podemos subir más escalafón incluso a nivel político o gubernamental y crean fijaos en su habilidad es crear falsas alarmas para generar un falso miedo el peligro existe pero el miedo es una opción acordaos de esto un falso miedo para que ellos después aporten su solución empieza a sonar esto verdad después hay que tener en cuenta que saben llamar la atención ni que hubiesen en estudiado en las mejores escuelas de arte dramático saben llamar tu atención para captuar tu atención valga la redundancia para después ellos generar su usurpación energética y además siempre vienen en el formato que pues todo ser humano tiende a tener que es ayudar ellos vienen como víctimas no como solución vienen como víctimas su victimismo atención es su herramienta de manipulación aleja la verdad de tu entorno pero a unos niveles que son ya de premio nobel inverso que quiere decir con esto que deforman la realidad te pueden hacer ver que esto no es un micro por ejemplo como deforman la realidad pues con mentiras una verdad si le pones delante una mentira y detrás una mentira y por encima una mentira por debajo la mentira queda literalmente diluida saben hacerse hacer bueno pues de alguna manera sentirte culpable de todo lo que está pasando te ojo te hacen sentir culpable como pues de mil maneras hay algún día que algo no te sale bien y aprovechan eso que es que me duele aquí claro te duele aquí porque no haces esto 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 porque el otro día ya te dije que te tomarás aquello para que el otro sabes son capacidades tienen una verborrea muy bien argumentada saben captar la conversa en la cual tú te quedas anulado o anulada y de esta manera te van podríamos decir retirándote de tu espacio vital quedándote literalmente sin un ápice sin un milímetro de membrana energética de protección lo que hacen es quejarse de todo generándote algo que es muy importante el control el estrés emocional te generan un estrés emocional a niveles sutiles casi imperceptibles para ti pero reales y eficientes para ellos todo lo que hacen atención amigos y amigas todo lo que hacen no es para ayudarte es en su interés personal porque ese esa acción de vampirismo energético esa acción tóxica malévola depravada usurpadora de tu energía lo que hace es nutrir su ego nutren su ego con tu debilidad su fortaleza es tu debilidad tu miedo es su combustible consejos amigos y amigas que deciros si de pequeños nos enseñaron a sumar a restar a dividir a multiplicar por qué no hacemos estas operaciones matemáticas en nuestro día a día divide a tu enemigo restale tu energía fuera tu energía es tuya y nadie más la energía ni se crea ni se destruye sólo se transforma pues te la transformas para ti y punto suma hemos hablado de dividir restar ahora vamos a lo positivo sumar Súmate en tu entorno gente positiva Que te aporten cosas creativas, positivas Opiniones constructivas, de proyectos, de acciones No de debilitación energética, de hundimiento De la moral, de las ganas de vivir De las ganas de emprender Súmate gente positiva Y multiplica tu fuerza ¿Y cómo? Pues multiplica tu fuerza mental Tu fuerza emocional Tu fuerza hace ejercicio Oxigénate, sal a la montaña Camina por el paseo, muévete No hace falta hacer ejercicio extremo Pero hacer un ejercicio moderado, sano Esto repercute positivamente en tu salud Y además, también tienes que multiplicarte Tu fuerza espiritual Porque allí, en la fuerza espiritual Allí está tu fe Y la fe, ya sabes, que mueve montañas Si Moisés, según los textos bíblicos Dividió el mar rojo Que esto es otro tema Aquí lo que tenéis que hacer es Dividir todo lo que os pueda Molestar, hundir, debilitar, manipular Generar miedos Cruzar esa zona Y que corra el aire Porque tu vida Es tuya Y no la tienes que poner Ni tu vida, ni tu energía En manos de nadie Como siempre Que cada uno Saque sus propias Conclusiones A la mañana Y entonces Ahí Entonces Hay